Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 14 de julio, hablaremos de San Francisco Solano, es pionero de la misión desde el Perú a Argentina. Podemos definirlo como un misionero andariego. Del sur latinoamericano, de una entrega total a la evangelización y de una vida desprendida a la imitación de su fundador San Francisco de Asís. Su energía apostólica era fruto de su fidelidad a la oración, de su humildad y de la absoluta pobreza franciscana. Veneraba entrañablemente a San Francisco y a San Buenaventura, esforzándose en imitarlos. Murió el 14 de julio de 1610, en el gran convento franciscano de Lima, durante la misa conventual. Sus últimas palabras fueron, «Solo a Dios, el honor y la gloria». Clemente X lo nombró Beato, Benedicto XIII lo declaró santo, y el cabildo de la ciudad de Lima lo proclamó patrono de la ciudad, el 26 de junio de 1629. San Francisco Solano ruega por nosotros.